¿Qué tal mi gente? Oscar, el presunto asesino de Ester López. Bueno, ha emitido una especie de comunicado, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho. Este caso, después de hace dos años que sucedió aquel atropello y posterior fallecimiento de Ester López a causa de eso, de la hora, tres de la madrugada, siete grados bajo cero en aquel entonces, pues bueno, parece ser que él sigue en sus trece de no querer confesar, insisto, yo no lo acuso de si, o sea, yo siempre la presunción de inocencia por delante, pero como entenderéis, bueno, según dice la Guardia Civil, y lo hemos visto los días previos, los días anteriores, hay muchísimas pruebas, no solo indicios, sino muchísimas pruebas, incluso hay indicios que para que la defensa de Oscar no se agarre, hay tales pruebas tan tan claras que prácticamente solo faltaba grabarlo, ¿no? Con lo cual lo va a tener bastante complicado, pero hoy él sigue en sus trece de no querer confesar, está en su derecho, por supuesto, pero ante el juez hay que decir la verdad, también todo hay que recordarlo, ¿no? Bueno, el sospechoso de la muerte de Esther López remete contra la Guardia Civil, son conjeturas forzosas e hipótesis incoherentes, bueno, esta sería un poco el titular, ¿vale? Pero más ampliamente en el comunicado vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho, que la hermana, como la habéis visto, la hermana de Esther López, pues lleva dos años acudiendo a programas como el del programa de Ana Rosa, ahora vamos a ver, y que, bueno, está intentando simplemente que se haga justicia con el fallecimiento, con el asesinato, mejor dicho, de su hermana Esther, ¿no? Bueno, la defensa de Oscar reitera que no tuvo nada que ver en la desaparición y muerte de la joven de Traspinedo y señala que el informe final de la UCO está lleno de incoherencias, incongreciones, mejor dicho, y datos por determinar, ¿vale? Bueno, todo en la vida no es perfecto, una cosa es que haya cosas que, a lo mejor no se hayan hecho del todo bien, pero eso nos quita que tengan pruebas muy solventes, según estuvo diciendo Alfonso Egea, bueno, experto en este tipo de casos, de crímenes que llevan muchísimos años con esa experiencia y que se ha leído el informe y que se ha leído incluso los anexos, anexos en los cuales, insiste, no han sido incluidos, digamos, en el informe porque consideran que son indicios muy, muy veraces, pero que para que no se agarren la defensa de Oscar y quieran intentar anular ciertas cosas o lo traten como incoherencia, pues ni siquiera lo han incluido en el informe, porque las pruebas que tienen son tan contundentes que no han querido arriesgarse y han ido a lo gordo, que son bastantes pruebas, ¿no? Bueno, la defensa de Oscar, único investigado en estos momentos, había dos sospechosos más, ya se cayeron del cartel, como presunto responsable de la desaparición y muerte de la joven de Traspinedo Ester López, ha vuelto a mantener este jueves la inocencia de su patrocinado y ha advertido de que el último informe que la Guardia Civil ha puesto en manos de la juez instructora solo se basa en conjeturas forzadas. Así se apunta en el comunicado de la defensora del principal y único investigado recogido por Europa Press, en el que se reitera que el investigado no tuvo, y cito palabras textuales, no tuvo nada que ver en la desaparición y muerte de la joven y se denuncia públicamente que el aludido informe de la Unidad Central Operativa, la UCO, y de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid, está lleno de incongresiones y datos por determinar y el relato que se realiza está basado en meras hipótesis, algunas de ellas absolutamente incoherentes e incongruentes, que vienen dirigidas a culpabilizar a Oscar, en lugar de analizar las pruebas de forma objetiva. Algo que es bastante básico, esto es como un copia-pega de todas las defensas de casos así muy del estilo, es muy copia-pega, hay cosas incongruentes, en fin, como hemos visto con Rosa López, perdón, Rosa López, Rosa Peral y demás, en el caso de Ester López, es que es calcado, es como un copia-pega que tienen todas las defensas en este caso, no dicen nada distinto ni argumentan realmente, simplemente van a lo básico, si hay incoherencia, si pero en qué, di en qué, no, en fin, mostramos nuestra más enérgica indignación y malestar con los diferentes programas de televisión que se permiten la licencia de interpretar y recrear de modo absolutamente subjetivo y torticero unos datos no corroborados con el fin de condicionar y contaminar a la opinión pública en contra de una persona que hasta la fecha únicamente está siendo investigada. No sé hasta qué punto se puede o no se puede hacer una recreación, pero yo creo que es lógico que algo que es de ámbito nacional, un interés sobre un caso que se ha hecho mediático, como es el asesinato de una mujer, de una persona, que se haga una recreación con las pruebas que hay en televisión, creo que esto se ha hecho toda la vida y no hay nada malo. Mientras que en los programas de televisión, con la recreación, con las pruebas pertinentes que hay en el informe, mientras que se lleven a cabo y ninguno de los contertulios, falta la presunción de inocencia, porque por ahora es presunto, yo creo que no tienen por qué decir esto, ¿no? En fin, en esta misma línea crítica de los programas que se están realizando sobre el asunto, las manifestaciones y afirmaciones, espurias, sensacionalistas y sin base alguna, que se vierten en ellos, buscan un juicio mediático paralelo y por ello exige que se respete escrupulosamente el principio de presunción de inocencia. Creo, en los programas que al menos los que yo he visto, creo que la presunción de inocencia se mantiene, igual que en el caso Daniel Sancho. Una cosa es que tengamos la opinión de que creemos que lo ha hecho, al igual que con Óscar, que creemos que lo ha hecho, ¿no? Por la cantidad de pruebas que dice en el informe y tal, pero eso no quita que sigamos sabiendo que hasta que el juez no lo determine, pues es presunto asesino y sin más, ¿no? En cualquier caso, la defensora promete que su cliente, tal y como ha hecho hasta la fecha en sede policial como judicial, cuando ha sido requerido, no faltará el próximo día 15 de diciembre a su cita en el juzgado de instrucción número 5 de Valladolid, donde ha sido citado por segunda vez por la instructora para ser sometido a un nuevo interrogatorio del cual estaremos ese 15 de diciembre muy pendientes de ese interrogatorio, ¿vale? Así que, mi gente, espero que sigáis el canal en el cual estamos hablando de muchos sucesos que están, bueno, pues ocurriendo y que se está hablando y se están haciendo muy mediáticos, este de Ester López, que insisto, es que lleva dos años, dos años lleva la hermana de Ester paseándose por los distintos platos, en este caso por el del programa Ana Rosa, ahora reconvertido, vamos a ver, en el cual lo único que pide justicia y además fijaros si conoce bien a Óscar y lo dijo en el último vídeo que tenéis en el canal subido, que dijo algo así como que lo conoce también, que sabe perfectamente, le decía Joaquín Prat, sabe perfectamente que jamás va a reconocer los hechos y que esa va a ser su perdición porque al final realmente debe de reconocerlo, está ante un juramento, ante el juez y debe de reconocer los hechos, al final eso creo que va a ser peor porque no le va a atenuar, el hecho de confesar pues siempre atenúa, mira, lo confieso, tal y cual, le estoy ayudando a la investigación y bueno, pues eso es mirado, bien mirado de algún modo por el hecho de, bueno, nos ha aportado datos, tú has confesado y atenuamos algo, ahora bien, si no va a confesar y va a mentir al juez, evidentemente como entenderéis, luego va a pesar toda la ley sobre él, ¿no? Bueno mi gente, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.